¡Suscríbete al canal! 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 que ya tienen bastante gente para comenzar acá en la biblia de Overdeck con la gente que está en la biblia de FAFIC, que quiere reministarlo bien. Para dar más información, esto es algo que viene para sostener la lucha tiene que parar en la banda, una de las reglas que pasó en otras imágenes de la etiqueta donde está en la biblia de FAFIC, no media, una de las reglas que está en la biblia de FAFIC. ¿Eso es lo que nos puede hacer, Pablo? No, 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 no. Cer." Cuandoinateviste la primera decisión, estamos hablando del ministro de que estaba hostil muy lejos de las reglas de la población de muchas personas y las denuncias fuera de la группia de FAFIC. No, podemos evitar que la primera jornadaime de FAFIC es turcató que la primera se presentó también , debía abordado de la assistant o que parecía,никana, tu que lo cor Nosotros nos ayudamos a hacer un futuro para mantener las escuelas difíciles y las únicas escuelas difíciles para abrir. Nosotros nos informamos de todo lo que sucedió aquí en la Fife. Sí, es lo que nos quedamos en frente, Pablo. Nosotros nos ayudamos a divulgar nuestras siguientes informaciones para que el ministro de Alcalá, que nos ayudamos a asegurar que el hotel no se regaló, no se regaló, no se regaló. Si no se regaló, no se regaló. Entonces, ahora, solo está en el agua. Si está en el agua, si está en el agua, si está en el agua, si está en el agua. Si está en el agua y si está en el agua, si está en el agua y si está en el agua. Lo que es remarcable, un punto para arriba es que no hay media. Si hay una media, hay una gente más poderosa en una comunidad. Ahora, no hay media, pero si te envías, si te usas de media para alguna otra cosa. Nosotros no sabemos de cómo. Los regalos no se regalaron a la media. Pero no se encubesan. Si el ministro de Alcalá, la gente va a ser en el agua, que tiene tres meses información. El señor Alberto, tres meses, tiene tres meses. Y muchos nos vamos a conversar con el tema de UTS. Con el señor representante de la gente, de la gente, de la gente, y que se va a tener una entrevista, lo que no se regaló para la gente. Que se va a abrir. Si. Si nos... Si nos decimos, para ser la gente, que nos decimos, 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 que nos decimos en el año 30 de mayo, que en el año 2018, pero recordando que 49 años pasado, que en el año 2019, que en el año 2019, era una temporada, un día más, escurra, de la historia de la gente, pero ahora, no podemos poner la historia. En el año 30 de mayo de 2018, la gente está buscando, y luchando para la derecha, para la escuela. Para la escuela, que en este año, estarán manteniendo calmo. Se nos decimos, cuando nos decimos, todos los tiempos para él. Y también nos decimos, que tienen la emoción que domina, ni la rabia, ni la rabia, ni la rabia... Pero hay otra idea, acuérdida. No se debe a la lucha de la otra forma, no es una lucha positiva. Si nos decimos, que no tenemos la lucha negativa, pero nos decimos, que la gente es una lucha positiva y calma. y si no lo hagan. Y si quieres ver más, que quiero que nos acompañe para que te pierdan la información. Bueno, me gustaría que mi persona me gustaría que el programa se aade el programa se a la gente. Así que, en el momento, estoy teniendo la información. Pero mirando, me gustaría que nos acompañe en solidaridad. Me gustaría que no te quede en la noche. Seguimos en un club de día aquí. Nos vemos con nosotros. Ando ahora nos viene a conocer mucho más aquí de la Sexy Gila nada llegando China no anda pasando Conoce un fake y Bones, Bones, muy En el cuarto y se me está trenzando en convoy En ti con miro ese pey botín cuquera Tiki tiki pero sigo no se llega Pues si esta puta E sungu me que Bata de mi hoy Si vos quiere cansta Mita nabe cansta Love Ejipira no tu mangal pero suito Corretaje money manet un sport Lo de gaya de ne quinta con gap Sine arco vaso caja Da hart Besita po la e sugo o mige Bata de mi hoy Andesipo queere cansta Mita nabe cansta Love Hijo no tu mangal pero suito Corretaje money manet un sport Lo de gaya de ne quinta con gap Sine arco vaso caja da hart Herinner me als de dag van gister Ik werd verliefd op de blik van de mistress Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. Chas, 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 chas. 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 Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas. Chas, 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 chas. después de la banda, me hice jazz, no jazz full, pero combinación de R&B, así estaba con G-spot después de G-spot, me hice entertainment, entonces, ya, no se pone en el año 2016, no, en el año 2015 me hice un canto para G-spot, entonces, después de ese año, me hice mi promesa, entonces, me dijo que, sí, correcto ahora, para nosotros vamos a ver aquí en el canto para G-spot, hay años que te vas a dar sí, me da D&D, hay años que también ¿Ya vas a enumeración? no, Abenoche, eso también pasa, correcto ¿Todo nos ha dado un éxito? gracias, gracias, gracias vos participaciones en un canto para G-spot, ¿qué que te gusta más de género? ¿o que más me gusta? es una preguntaOTA de todos ustedes Si. Si. Si, si hay artistas que nos cuentan ciertas cosas, no puedes interpretar. Correcto. Para mi opinión, para mí, es tambú. Me gusta que no hacemos tambú. No tengo ese tema de cantar tambú. Pero no sé cómo explicarlo. Es como lo que nos enseñan, estamos aparte. Entonces, la culpa también me gusta que escuchemos tambú. Para mí, para nosotros, algo especial es tambú. Un género increíble. ¿A mí no? ¿Vas a participar en un festival? ¿A mí? Sí. ¿Vas a participar? Sí, tres días. ¿Tres días? Sí. Para mí me clasificaron en dos días, y dos otros días no. ¿Y para mí? ¿Y para mí? ¿Y para mí? Yo estaba muy feliz, muy emocionada, muy nerviosa. Para mí me estaba... Pero, sí, en esta hora me subí a un stage siempre que te quita. ¿Y para mí? Una vez diez minutos para mí, me cura, me pude ver de esta manera. Pero, sí, me pude ver que algo es genial, pero también me no te interesa. ¿Vas a participar más? Pero, ¿me está pensando? ¿Vas a participar? Sí. ¿Y para dos meses, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cantando mayor también? No. ¿Ese es un challenge? Sí, es un challenge. Lo que voy, sí. Pero, ¿me está bien? Sí, pero también estoy aquí. ¿Qué hora? Sí. Ahora que vamos a hacer un mash-up, por ejemplo, de forma parte de un artista, para que se trata de la compañía Decoded, vamos a hacer un mash-up con el cover de Alicia Keys y también de Justin Bieber. Correcto. Pero, al menos, no se trata de la compañía Decoded, que también es un compañía Decoded. Sí, correcto. Y también es un compañía Decoded. Y también es un artista. ¿Cómo te conviene? ¿Cómo te conviene? ¿Cómo te conviene? Para mí, por ejemplo, Efra Mambi, que es un día productor de Decoded. ¡No! No, no, no. Pero nos trajo otro, de Accent Friends, este mix para Accent Friends. Entonces, y nosotros, nos vamos a hacer un mash-up con el AXELENT Friends. Entonces, antes de ser un amigo, nos vienen a hacer un viaje. Entonces, nos dicen que realmente le gusta mi talento. Entonces, yo digo, mi papá, me voy a grabar una cuba. Entonces, nos van a hacer cosas. Pero, de un día, para otro, me fui a estudios. Me grabé un mash-up. Después, me voy a traer arriba, después de dos mix, así que no. Entonces, después, me voy a traer más. y el clip, así que no se sabe. Que me guste duro más, ¿me dios? No, no, no. Aquí no te preocupes con tu artista de talla, ¿no? No, no, no. Me gusta perder tiempo, así que es algo que me gusta. Es algo más valioso, entonces me atrapa y no se acaba. Pero, ¿me dice que te dice que Alicia? Sí, me dice que no. Pero en primer lugar, Alicia, que es un artista que me admira, a Yanana, en América. Entonces, eso es algo que me gusta. Si me gusta cantar, si me gusta cantar, si me gusta cantar, si me gusta, y si me gusta, y eso es algo que me gusta. Nosotros buscamos, para que nos acompañe a otro, para que nos acompañe a la música. Sí, me gusta, pero más bien, un concept de piano show. Sí, el agua que me está basada, es muy agradable. ¿Pero pensar en la forma de una banda grande, o si no hay una oferta, 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 si no hay una de las cosas. Pero, si no hay una de las cosas, si no hay una de las cosas, si no hay una de las cosas, ¿no? Sí, no, ¿qué crees que nos acompañe a Nextivo? Ahora, voy a Amazon, pero ahora sí, voy a sacar más cosas de mi casa, por lo tanto, pero ahora sí, tengo que hacer algo para mi misma, mi visión turco. No. Pero después, con eso, mi trabajo se enfocó, para poder ir a la competencia, por ejemplo, la voz, lo que sea. Pero eso, no me enfocó, me enfocó, ahora aquí. Sí, ¿de Olanda? ¿De Olanda? Sí, Sí, el primer artista, no sé, si hay un reloj para nosotros, pero es un reloj para nosotros, si no hay un reloj para nosotros, si no hay un reloj para nosotros, si no hay un reloj para nosotros, pero el primer artista, si no hay un reloj para nosotros, pues ha spaceshipete, si no hay Un Re POLIC, ¿de Olanda? En el marco, en dos días, en un día, en el domingo, llegué al aeropuerto. Pero en Holanda... En Holanda, va a estar algo nuevo para mí. Es una challenge. Pero aquí me dijo, ¿qué pasa con el día siguiente? Entonces me dijo, me dijo, voy a ir a la broma de miedo, de un avión, entonces me decidió hacer algo fuera de mi comfort zone. Eso es lo que me dice. Algo fuera de mi comfort zone, ¿verdad? Ya vamos buscar información para que hay. ¿Otro año estás aquí? No, otro año que Dios que me tiene está buscando información para mí. Para mí, mis babies, algo que me buscaba información, me ganaba. No te caso. Pero entonces, ¿no? Si no, 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 si no. Imagina, gente se va a ir a la zona. ¡Gracias por el sol! Que es muy bueno prepararse. Entonces, me está preparando mi mes. Entonces, lo voy a ir. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿En mi shop? ¿Vamos a ir a YouTube? No, no. 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 Nosotros hemos recibido toda clase de éxito, pero todos los artistas que nos vienes no han pasado de un juego con nosotros. El que nos llamamos es Hot of Not Hot, so Hot Questions. Para preguntar Hot of Not Hot, nos dicen siempre... Sí. Nos dicen siempre... La suerte está en la boca, nos dicen Hot y no Hot. Entonces, lo único que nos exigimos es sinceridad. Mi nombre es Misa. Me da sinceridad. Me da sinceridad. No, no, no. 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 Nosotros vamos a ese comento de Hot Not So Hot Question. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hay cosas cosas de on-air, ¿sabes? Pero ahora vamos a salir poniendo unos colegas KIT. ¡Vivo! Con KIT. Saludos para KIT, Carlos. Bueno, siempre nos comienzan a encontrar unos artistas con un romántico, ¿sabes? ¿Cómo te describí una noche romántica? Ok, va a ser una buena pregunta. ¿Sabes que no tengo algo específico en la vida de ese? ¿Sabes que no tengo algo específico en la vida de ese? ¿Sabes que no tengo una noche romántica en qué sentido? De todo el sentido apto para dos horas. ¿Sabes que no tengo algo específico en la vida de ese? Ok, no sé si es común, como bela. ¿Cantica romántica? Sí, sí, correcto. Bien, 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 bela. ¿Cantica romántico? ¿Voice to me? ¿Motum bien preferí? ¿Conocí ser más Canada? Ah, bueno. ¿Por qué, ¿no? ¿Conocí ser más? Sí. ¿Y a ese noche romántico? ¿No? ¿Sí? ¿Pero bueno, bueno, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No, no, bueno. pero el gusto costa mucho más.